¡Claro! No entramos en Avenida C No hay las que están hablando ¿Avenida C? Sí Queremos que los viendes peguen un servicio de calidad, ¿no? Los vecinos queremos a veces... La hora apuntan, se llega, entre ellos se... Se meten caro Se colchonean, se planchean, no sé cómo lo hacen Se aguantan Esa misma es la que está pasando con los cubos azules Y ahora esta avenida necesita pues La vuelta es por la avenida Tacma Es la vuelta para Tupac Porque nosotros queremos que este número... Si seáis que entre pues que sea... Tupac Pues porque esta es una avenida, necesita más... Tupac Es lo que queremos, ¿no? Es lo que queremos ¿Usted está en vecina? Ya está en vecina A la vecina A la vecina ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.